250 puestos de trabajo generará el proyecto de casino y hotel de San Antonio que comienza su funcionamiento el 28 de agosto de este año. Para poder copar esta oferta laboral, los dueños del casino han contratado los servicios de ENOAC, una empresa consultora que está encargada de reunir a las personas para los diferentes puestos de trabajo. Debido a que los dueños del casino han manifestado la voluntad de contratar gente de San Antonio, la empresa ENOAC se ha encargado de contactar a la Oficina Municipal de Información Laboral para que capte a los puntulantes. Tuvimos una reunión con el alcalde y con los integrantes del casino y con el organismo que va a realizar las capacitaciones, a objeto no cierto de ver la selección de los trabajadores de la provincia de San Antonio. La propia empresa le ha comunicado a LOMIL que necesita 300 personas y la oficina ha decidido repartir los puestos de trabajo entre toda la provincia en proporcionalidad a los habitantes de las seis comunas que la componen. Santo Domingo tiene 16 cupos, Cartagena 36, El Tavo 20, Algarrobo 23, El Quisco 20 y San Antonio como la más alta de la población, 185 cupos. Entre los requisitos que la empresa ha definido para ser seleccionados y capacitados para trabajar en el casino o el hotel de San Antonio, se cuentan varios de carácter académicos como profesión acreditada o estudios técnicos, pero además se agregan a esta lista características personales como la de la edad que no puede superar los 26 años. Los asistentes, los ruleteros, los técnicos, supervisores y otros, los carteados, los bingos, supervisores, ruleteros también, vigilancia, monitoreo, cocina, mozo y otros. Y en el hotel tienen ventas y administración, mantenimiento, habilitaciones, bellboys, recepción, mozo, cajero, barman, maître, cocina y ayudante. Todas estas especificaciones o requisitos son entregados a LOMIL desde la cúpula del casino por intermedio de la empresa ENOAC y son estos los parámetros que rigen en la selección de las personas para estos puestos de trabajo. Obviamente que la gente que desea participar deberán tener, no es cierto, algún grado de capacitación o algunos que no tengan la capacitación pero que cumplan con ciertos perfiles, muy buena presentación personal, manejar idiomas y otras calificaciones obviamente que la empresa ENOAC que está encargada de la selección del recurso humano verá cuáles son las personas más idóneas para ser capacitados o cumplir los cargos específicos dentro de la empresa. Otro aspecto importante luego de realizada la selección son las capacitaciones que deben recibir los trabajadores. Esta instrucción será impartida en las propias dependencias del Instituto de Seguridad del Trabajo quien se ha sumado a esta iniciativa para evitar que los empleados tengan que viajar para aprender sobre sus futuras tareas ya sea en el casino u hotel. Ahora este proceso se va a iniciar después que se tenga toda la gente reclutada en instalaciones de IST aquí en San Antonio, el agente zonal de IST del señor Rodolfo Torrealba digamos también está siendo un protagonista importante en todo este proceso de tal manera de que las capacitaciones se hagan en San Antonio. Nuevos puestos de trabajo que se crean en nuestra ciudad y que benefician a toda la provincia 250 personas de toda la zona que serán parte fundamental de los nuevos proyectos de casino y hotel del puerto de San Antonio. Gracias por ver el video.